En tiempos de pandemia no hay emprendimientos menos importantes. Vender ropa es esencial para Juan. La bicicletería es vital para Fabián y su gente. El bazar es indispensable para Paula. Y ahora también para Cata. La mueblería mantiene a Lucía, a Hugo y a Flora. Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial. Por eso en Mercado Libre y Mercado Pago te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre. Codo a codo hasta que llegue lo mejor.